Hay comunas que están más o menos cerca del 70%, si bien es cierto Linares estamos un poco al debe como comuna, pero la situación a nivel provincial es bastante buena en términos de adhesión de profesores. Mientras los profesores mantienen su paro de carácter indefinido en todo el país, en Linares el municipio anuncia evaluación el viernes de la situación a nivel local. Esto porque tres liceos emblemáticos, Comercial Politécnico y Valentín Netelier, son los que concentran el paro docente. Solamente quedan tres liceos en paro. Nosotros estamos esperando que de aquí a este día, viernes 14 de junio, se pueda resolver positivamente a través de un protocolo de acuerdo, a través del compromiso que debe asumir la ministra Marcela Cubillo, la ministra de Educación. Pero también nos hemos preocupado conjuntamente con el transporte escolar, conjuntamente con la alimentación, de generar un plan de recuperación que sea efectivo particularmente para los alumnos de cuarto medio. El escenario se complica por la pérdida de clases, sobre todo para estudiantes de cuarto medio. Nosotros estamos preparados para que si el paro terminara este día viernes, la recuperación pueda ser efectiva y se pueda garantizar el nivel de conocimiento científico-humanista o técnicos profesionales que los jóvenes desean así adquirir. Nosotros el día viernes vamos a resolver con la información que tengamos sobre la mesa cuáles van a ser las acciones que el municipio va a adoptar a contar ya de la próxima semana. En medio de este escenario, los profesores a nivel provincial se mantienen a la espera de medidas a adoptar desde la Directiva Nacional del Magisterio, que se supone dialogaría con el subsecretario por el petitorio de una educación pública digna.